A veces he visto celos de la noche que te mira cuando duerme Ese sueño tan frecuente que tú vienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces te quiero tan pequeño comparado con mi amor Y en la máquina son muy profundo donde el alma me la pico Con mis cosas y con mis dedos, con mi última canción A veces me siento que lo nuestro está de gritos y los antes que inventaran el amor Cuarto lejero que llevo dentro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que se ríe de mis noches y mis días sin tu amor Te pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me quema cuando no me llamas tú A veces presiento que lo nuestro está de gritos y los antes que inventaran el amor Y es que te quiero Y es que te quiero Cuando te quiero Como algo eterno a veces presiento que lo nuestro está de gritos y los antes que inventaran el amor Y es que te quiero Y es que te quiero Me muero cuando pienso que sería vivir así Cuando te quiero Mi infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí Y es que te quiero Que hace falta tu cariño No puedo vivir Cuando te quiero Porque a veces a veces eso que quiero es tan pequeño Comparado con mi amor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!